Hoy es un día especial porque nos acompaña nadie más y nada menos que Andrés Rodríguez, ultraciclista mexicano y el último, el único nacional que ha participado en Race Across América. Platícanos un poquito, Andrés, en qué consiste el ultraciclismo y qué te llevó a hacer esto. Hola, José, muchas gracias por la invitación. Bueno, el ultraciclismo son carreras de más de 600 kilómetros, prácticamente sin parar. Duran más de 24 horas y no te bajas de la bici, es un deporte bastante pesado. Lo que me llevó a hacer esto es ver cuál es el límite de mi cuerpo, ver hasta dónde lo puedo llevar y cada día me sorprende más porque no le encuentro un límite. Y a ver, ya hiciste una carrera el año pasado, Race Across América, en el 2017 te convertiste en el primer mexicano en hacerla. ¿Por qué Race Across América? Porque es la carrera más difícil que hay de ciclismo, se considera el segundo evento deportivo más difícil para el ser humano, entonces creo que fue un evento perfecto para lo que estoy buscando, intentar llevar mi cuerpo al límite. Y bueno, lo llevé y este año haremos lo mismo. ¿Y cómo fue tu experiencia a lo largo de esos días? Es una carrera, son, nos decías, casi 5 mil kilómetros de ruta, mucho más que el Tour de France, que es la más conocida de ciclismo, y no te bajas de la bici. Sí, ¿no? Es una carrera mortal prácticamente, cruza dos estados de Estados Unidos. Aquí vemos el mapa. Sí, este, son 5 mil kilómetros, es un promedio de 400 kilómetros diarios durante 12, 13 días, así que es algo bastante pesado. Y hay algo curioso, que es la alimentación que tienes en esta carrera. Nos decías que no puedes estar ingiriendo sólidos, pláticale un poquito a nuestro público, ¿cómo es la alimentación de un ciclista cuando estás participando en este tipo de carreras? Sí, la alimentación es 80% líquido y 20% sólido, y lo sólido es bastante malo, no creas que me eché un sándwich, un salmón, no, nada, es bastante malo. Así que es tanto líquido porque si comieras sólido, te hinchas de la panza, te empieza a caer mal, y no, y el cuerpo gasta energía en procesar todos esos alimentos, que necesitas la energía para seguir pedaleando, por eso es tanto líquido. ¿Y cómo fue para ti, 12, 13 días exactamente son los que estuviste encima de la bici, pedaleando, cruzando Estados Unidos, ¿cómo fue para ti psicológicamente, y físicamente, el superar esta prueba? Psicológicamente fue difícil, tengo que aceptar que me quise bajar de la bici, creo que tres o cuatro veces, y gracias al equipo que llevé no me dejaron bajarme, pero fue bastante difícil seguir, después del día 5 o 6, me costó mucho trabajo, y físicamente, lo difícil es mantenerse despierto después de estar 200 horas sin dormir, 150 horas sin dormir, eso es prácticamente imposible, lo veía imposible. Y ahora ya en una semanita vas a estar empezando tu preparación para el RAM 2018, ¿qué te faltó en el 2017, o qué pondrás en marcha para esta nueva edición del RAM? Sí, ya empieza mi entrenamiento fuerte en un par de días, y yo creo que con la experiencia que tuve el año pasado, vamos a lograr acabar en tiempo y forma, no perdiendo tanto tiempo en algunas paradas, y más que nada, eso es lo que vamos a mejorar. ¿Y en qué consiste tu entrenamiento? Platícanos un poquito más profundamente, ¿en qué consiste tu entrenamiento de aquí a que sea la carrera? Incluso hay, me platicabas fuera del aire, un tipo de entrenamiento en el que tienes que despertarte en la madrugada a pedalear. Sí, ese es un entrenamiento que me da bastante flojera, pero creo que me ha servido, es dormir y despertarme a la 1 de la mañana, a 2 de la mañana, salir de la casa, empezar a pedalear una hora y regresar a la cama para intentar dormir y acostumbrar el cuerpo a dormir con el corazón agitado. Creo que ese es el entrenamiento más difícil, el que más floja me da, despertarme a medianoche para salir a la bici, y bueno, parte de mi entrenamiento es rodar cerca de 300, 400 kilómetros en un día, a veces dos días seguidos, y bueno, eso es lo que toca para poder acabar la carrera. Y también nos comentabas que estás sometido a unas dietas bastante estrictas para poder aguantar todo lo que viene para ti en esos entrenamientos. Sí, la verdad es que mi nutrióloga me tiene controlado como reloj, no me deja de comer más, no me deja de comer menos, pero para mantener el peso, el que mi entrenador y mi nutrióloga creen que es el ideal para poder participar. ¿Cuándo inicia RAN 2018 para que te siga todo el público a lo largo de esta carrera muy complicada? Sí, nos pueden seguir por la página, les pongo el link en mis redes sociales, empieza el 12 de junio y acaba por ahí del 24 de junio. Pues muchísimas gracias Andrés, que tengas mucha suerte en este largo entrenamiento y esperaremos seguirte y ya daremos las noticias del RAN 2018. Gracias José. Charly, regreso.